Iniciamos con esta noticia. Un hombre permanece tras las rejas en Lynn, Massachusetts, acusado de matar a apuñaladas, a su propia cuñada, quien de paso tenía tres meses de embarazo. El sospechoso fue presentado ante la corte esta tarde, por lo que enlazamos en directo con nuestro compañero Luis Matute. Luis, cuéntame lo último en este caso y qué dice el abogado. Me dices que niega que estuvo involucrado en esta situación. Efectivamente. Buenas tardes, compañeras. El abogado defensor del acusado cuestiona la evidencia presentada por las autoridades, dando a entender que nada vincula directamente a su cliente con este homicidio. Brianna Wells, de 25 años, residía en este edificio de Lynn, Massachusetts. Aquí fue encontrada muerta tras ser apuñalada en varias ocasiones. Zachary Bozella. El acusado por la muerte de Wells es Zachary Bozella, de 26 años, cuñado de la mujer. De acuerdo a la fiscalía, el acusado, el hermano de este y la víctima compartían apartamento. El 30 de julio, la mujer reportó que su pareja le golpeó en el estómago. Aunque Wells no presentó cargos, el hombre fue encarcelado, acusado de violencia doméstica. Wells partió al hospital, fue evaluada y regresó más tarde al apartamento. Pero su familia perdió contacto con la mujer, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades. Brianna fue descubierta en su apartamento. El miércoles por la mañana, Brianna fue encontrada muerta con varias laceraciones. Zachary declaró que no estaba en el apartamento para cuando la mujer regresó del hospital. Sin embargo, las autoridades dicen que el registro de llaves contradice la versión del acusado. Aseguran que el hombre fue captado en video de vigilancia saliendo del lugar con dos mochilas y varias bolsas. Adentro de una de esas bolsas, la policía estatal encontró un cuchillo, pantalones y calcetines, con lo que parece ser rastros de sangre. El abogado del acusado dice que la teoría de la fiscalía es nada más una presunción. El novio de la víctima estaba en la cárcel cuando la mujer fue brutalmente atacada, por lo cual no enfrentará cargos por homicidio. No obstante, su hermano seguirá detenido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia. En Lynn, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.